O me voy El que esté contento, el que esté contento, que me haga una bulla Seguimos O me voy Señores, primeramente les doy la gracia a esta que ustedes ven aquí ¿Quiere la conocida a esta? ¿Cómo se llama? La mamá de los pollitos ¿Y ustedes conocen a Giovanni Ghetto? Una bulla que conozca a Giovanni Yo quiero que me le hagas una bulla a mi manager Giovanni Ghetto Señores, estamos activos entonces a todos los niños Esto gracias a Dios, después a la mamá de los pollitos Vamos a ver si es verdad Yo quiero saber, yo quiero saber Si aquí hay mujeres que bailan Hay mujeres que bailan Yo quiero saber, yo quiero saber ¿Cómo se llama? ¡Sí, Dios mío! ¿Qué hay mujeres? ¡Sí, Dios mío! 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 Tres mujeres, tres mujeres, tres mujeres.